Buen día, Luchi, buen día para toda la audiencia. Aquí estamos ubicados en Club San Jorge. Bueno, tenemos que cronicar nuevamente un hecho de robo. Y estamos con el presidente de la institución, Diego Romano, a quien vamos a saludar en estos momentos. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, buen día. Si se puede decir. No, no buen día nada. Sí, sí, buen día porque amanecimos, pero bueno. ¿Qué fue lo sucedido? Nos han robado la línea aérea trifásica que alimenta el 70% del club. ¿Están sin luz en estos momentos? Estamos sin luz en lo que es salón, escenario, frente del club. Así que, playón. Claro. Así que, bueno, nos han cortado las patas, como se dice en bruto. Me decías, llegaste de vacaciones y te encontraste con esto. Sí, esta mañana viene Rodolfo a recibir, tenemos un evento el sábado. Y ya no hay luz, no hay luz. Pagamos, por lo menos. Y empezó a seguir, ¿qué pasa que no hay luz? Y se encuentra con los cables cortados. Y, bueno, más, faltan los cables, no es que están cortados solamente. Vino la policía, bueno, hizo los controles necesarios. ¿Qué fue lo que le pudieron expresar a ellos también? No, y le explicamos que anoche hubo actividad, hasta las 10 de la noche, más o menos. Bueno, y después, bueno, no sabemos más nada. Es algo que, no sé, nos deja mal, porque ya meterse con los clubes. Los clubes, escuelas, no sé, ¿qué está pasando? A la dirigencia política, que haga algo. Está bien, a nivel municipal no tiene esas facultades, pero ya es un reclamo para arriba. ¿Cuál es el límite de todo esto? Indignación tenés en estos momentos, bronca. Sí, no, no, porque venimos de mala en mala. Hace cuatro meses que agarramos el club, en una situación bastante compleja, y bueno, y ahora esto ya rebalzó el vaso, que te da ganas de bajar los brazos, la verdad. Pero bueno, no, no. Yo creo que en lo personal no me van a doblar. Y la gente que me acompaña, creo que estamos todos en la misma postura. ¿Quizás algún pedido de colaboración para el barrio, para la comunidad, en los próximos días, o van a votar posibilidades? Mira, estoy bastante amargado. Pedir, todo el mundo pide. Pide el que necesita, pide el que no necesita. Pedimos que tengan un poco de, no sé. Y los históricos del club, si nos pueden dar una mano en el sentido de venir y estar, sé que es un número importante, pero no sabría decirte porque no conozco el tema. Pero sí, sí, un cable ensamblado, de cinco cables, con mucho cobre, así que el cobre está caro. Pero bueno, el tema también es un llamado a la gente que compra. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Hoy, hace unos días le tocó a la escuela, a Amelia, ahora a nosotros, y a dónde van. Cerremos las puertas y dejemos las instituciones vacías, no sé. ¿Cómo continúa? ¿Qué pensás hacer? Me decías, bueno, los eventos privados continúan confirmados hasta el momento. Sí, hasta ahora sí. Lo que pasa es que un compañero 15 que hace tres meses que está confirmado. Y bueno, ahí hablamos con la gente de la cooperativa que van a venir a solucionar el problema provisoriamente, por ahora. Y después, bueno, tenemos que sentarnos y hacer un programa de cómo pagarle la obra, porque sin duda tenemos que hacerla. Teníamos pensado un baile para el 9 de marzo con la gente del Combo 10, pero bueno, ahora vamos a ver si podemos encarar lo que viene, que es próximo el sábado nomás. Decías, cuatro meses de tu gestión, ¿es la primera vez que te pasa un hecho así? Sí, sí, en esto sí. Esperemos que sea el último. Pero bueno, venimos de más, se nos fundió el tractor. Así que estamos sin, gracias a la municipalidad que nos viene y nos corta el pasto. Pero también, no hay una buena noticia. Agarramos algún... Pero bueno, esto no tiene nada que ver. Esto no es azar, esto es mala leche. Lo que quieres decir a la sociedad como cierre de este móvil. Que hoy nos toca estar en una institución, la verdad que no sé, me emociona y me da bronca. No tengo palabras. Les agradezco a ustedes y... Y bueno, vamos a tener que seguir adelante. Gracias, Diego. Chao. Allí entonces, Luciano, la situación del club en estos momentos. Como decíamos al comienzo, un nuevo hecho de robo en Club San Jorge. Nosotros seguiremos recorriendo la institución. Ustedes allí en el estudio.